El lobo y el pastor de Tomás de Iriarte. Cierto lobo, hablando con cierto pastor. Amigo, le dijo, yo no sé por qué. Me has mirado siempre con odio y horror. Tienesme por malo, no lo soy, a fe. Mi piel en invierno que abrigo no da. Achaque su mano oscura más de mil. Y otra cosa tiene, que seguro está. Que la piquen pulgas ni otro insecto vil. Mis uñas no trueco por las del tejón. Que contra el mal de ojo tienen gran virtud. Mis dientes ya sabes cuán útiles son. Y a cuantos con mi unto he dado salud. El pastor responde, perverso animal. Maldígate el cielo, maldígate, amén. Después que estás harto de hacer tanto mal. Que importa que puedas hacer algún bien. Al diablo los doy. Tantos libros lobos como corren hoy.